Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien, gozando de esta maravillosa lluvia, que es una bendición que nos está llegando y vamos a seguir presenciando durante estos días. Miércoles 17 de junio, reporte diario con respecto al avance de la pandemia. Hoy no nos pudo acompañar don Patricio Román, nuestro director de salud, debió estar en otro tipo de actividades relacionadas con la pandemia. La pregunta que se hacen todos y la pregunta que seguramente debe estar llegando a tu casa es la siguiente. ¿Por qué Paine no entra en cuarentena nuevamente en esta oportunidad? Considerando que las nuevas cuarentenas son para San Felipe, Los Andes, Rancagua, Machalí y zona urbana de Curicó. La razón principal lo mencionamos en el reporte del día lunes, en donde mencionábamos la tasa de infección que tiene Paine. Una tasa de infectados por cada 100.000 habitantes. Nosotros aún nos encontramos en una tasa inferior a las comunas que hoy se encuentran en cuarentena. Nosotros el día lunes teníamos alrededor de 1.056 casos por 100.000 habitantes. Y la región metropolitana, comunas en cuarentena, tienen cerca de 1.600 casos por 100.000 habitantes. Lo que aún nos hace tener una tasa más baja. Lo segundo, como también les mencionábamos, somos una comuna bastante extensa, con una comunidad de habitantes inferior a Wynn, que tiene tres veces menos superficie que nosotros. Inferior a San Bernardo, comuna de cantidad de habitantes, mucho menos que San Bernardo. San Bernardo casi bordeando los 400.000 habitantes. Tiene una superficie casi cinco veces más pequeña que Paine. También nos da un factor importante, es decir, el distanciamiento que tenemos nosotros. Y también factores considerables, importantes a considerar que no existen brotes en localidades. Brotes se refiere a barrios completos, calles completas, como ocurre en otros comunas, donde sí han tenido que entrar en cuarentena. Por lo tanto, es otro plazo que nos están dando para decir, oye, una nueva oportunidad de seguir funcionando. Eso también yo recojo inquietudes y muchas conversas con alcaldes que ya van entrando en la cuarta y quinta semana de cuarentena. Lo realmente complicado que ha llegado a ocurrir en el funcionamiento de una comuna, desde un almacenero, desde una peluquería, desde una actividad prácticamente que tiene que cerrar. También es importante aclarar muchas cosas. También Paine, si entrar en cuarentena, es una comuna agrícola, agroalimentaria, productora de alimentos. De lo cual, en las comunas que entran, este tipo de clasificación de actividades no le corresponde paralizar. Todo lo contrario, es una obligación prácticamente seguir funcionando el mundo agrícola, porque el mundo agrícola es producción de alimentos. Por lo tanto, Paine, si bien podría entrar en cuarentena, a lo mejor en unos días más, o en unas semanas más, o en meses más, según el avance de la pandemia, la actividad agro no para, porque prácticamente es la actividad que sostiene la vida en la tierra. Muy importante mencionar que el ministro lo aclara también, que el domingo también se revisarán casos con respecto a incorporar o no incorporar comunas en cuarentena. Este domingo estemos muy atentos. Los días miércoles, como hoy, son los días que también se da a conocer qué se suma, qué se resta, qué se mantiene, etc. También estemos muy en contacto, que el domingo el ministro dará su nuevo diagnóstico para estar muy atentos. Lo que implica, si llegase a ocurrir una cuarentena en Paine, es muy importante también mencionar que los supermercados, los almacenes, todo sigue funcionando. Por lo tanto, que no ocurra un colapso, como se ven, a lo mejor en San Felipe o en Rancagua, etc., las comunas que van a ocurrir. La comuna sigue funcionando. Sí, lo positivo de esta nueva modalidad que se está implementando ya a través de hoy día, se está incrementando la rigurosidad en cómo llevar las comunas que hoy se encuentran en cuarentena, solo dando salvoconductos a lo más dos veces por semana a las personas. También las personas que vivan en Paine y trabajen en Paine, hoy ya tienen una obligación de sacar salvoconducto para todos e incluso los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos de Paine, hay muchos funcionarios públicos que viven en Paine y hoy día tienen la obligación de sacar de forma individual y no colectiva, también es muy importante, los salvoconductos diarios para poder desenvolverse. También vemos que el ministro de Defensa ha encomendado una rigurosidad, más fuerza en lo que implica cumplir realmente la cuarentena, que vemos cuatro a tres semanas y en algunas comunas prácticamente no ha tenido ninguna variación, sino que los casos siguen en aumento. Hablando de Paine, los casos de Paine, hoy día tenemos al cierre del mediodía 24 nuevos casos. Nosotros nos mantenemos siempre en una meseta de 24 a 60, 24 a 60 nuevos casos diarios. Pero hoy día vemos también un fenómeno bastante diferente al otro día, que hoy día por primera vez las personas quedadas de alta superan a los nuevos casos diariamente, de día a día. Hay 24 nuevos casos, como les mencioné, pero hay 34 personas dadas de alta hoy día. Las condolencias, muy importante siempre mencionar, hoy día tenemos que dar también el sensible fallecimiento de un adulto mayor, sobre 80 años, de sexo masculino, el cual también agrega cantidad de 10 fallecidos en la comuna de Paine. Estas noticias claramente van arrojando que la tasa de fallecidos que tenemos en la comuna también es una tasa que se conserva igual a la tasa que hay a nivel nacional. Por lo tanto, seguir impulsando el quíate en casa, seguir impulsándose el de todos los cuidados, tenemos que tener todos los resguardos habidos por haber. Hoy día Paine, en total, desde marzo a la fecha, suma 964 casos, desde marzo a la fecha, donde ya hay prácticamente la mitad de los paininos, de los 964 casi la mitad, 440 casos hoy ya están dados de alta y recuperados. Hay 541 casos activos. Esos son los casos que tenemos que tener los resguardos y los cuidados permanentes, para tener la claridad que no importa si tu vecino tiene COVID. Si tú haces lo que tienes que hacer, que no te complique. Lo que tenemos que visibilizar es que las personas que hoy, los 541, estén cumpliendo su cuarentena. Es ahí donde les pedimos ayuda a cada uno de ustedes, que nos vayan visibilizando si Pedro, Juan o Diego o María, hoy día, estando con COVID, andan en la calle o haciendo alguna cosa que no corresponde, más que estar en su propia casa. Seguimos trabajando con Patricia Román, la fórmula de tener una residencia sanitaria en Paine. Hoy día tenemos acercamiento a distintos lugares, hotelería o motel o casa de residencia o casas de retiro, para poder tener una casa también de COVID, para poder cumplir cuarentenas de forma aislada, una residencia sanitaria. Y estamos trabajando en eso. Tenemos también, muy importante hacer entender que el Servicio de Salud Sur hoy día está entrando en una fase compleja. Me refiero a la cantidad de camas UCI disponibles. Estamos en una cantidad de camas UCI disponibles prácticamente mínima. Por lo tanto, seguir reiterando el resguardo de cada uno de nosotros de no salir, de no exponerse, de usar tu mascarilla, de lavarte las manos continuamente. Hoy día Chile se mantiene con 474.752 casos. Se mantiene en la meseta los 4.005.000. 220.628 casos totales desde marzo a la fecha. 4.320 casos con síntoma hoy día y asintomáticos 437. 232 fallecidos. Hoy día ya se ajusta a la cifra que da el registro civil, con una baja que si se dieron cuenta el lunes y el martes, pero hoy día se ajusta a 232 fallecidos y con un total de 3.615 personas a nivel nacional. 12.636 exámenes PCR se efectuaron las últimas 48 horas. Y las residencias sanitarias hay cupos de 11.301 habitaciones en 137 residencias, de las cuales a lo mejor podría existir una más en Chile que podría ser la de Paine, donde podría albergar gente de Paine, de Wynn o de distintas localidades cercanas. Eso con respecto al reporte. Bueno, para finalizar, hoy día tenemos un día de lluvia. Mañana, cajas de mercadería, vamos a entrar, tenemos una ventana de tiempo, no voy a decir buen tiempo, sino que el buen tiempo para mí es que cuando llueve vamos a tener una ventana de tiempo mañana para poder entrar a localidades rurales. Estén muy atentos que vamos a entrar con mil cajas en zona rural y a medida que vamos teniendo ventanas de tiempo, vamos a seguir entrando en lugares diferentes en zona rural. Ahora ya Paine Centro terminó, vamos a entrar en zonas rurales de ahora en adelante. Que tengan un buen día, terminamos el reporte de hoy. Cuídense mucho, muchas gracias. 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 Gracias.